El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizará gira de trabajo este miércoles en Michoacán. En compañía del gobernador Fausto Vallejo, asistirá a diversas actividades en la meseta Purépecha y en Uruapan, como reuniones con habitantes y autoridades del Consejo Mayor en la comunidad indígena de Cherán, así como encuentros con productores agrícolas. Por primera vez se realizará en Morelia el desfile Carnaval del Torito de Petate 2014 con motivo del martes de carnaval el próximo 1 de marzo a partir de las 11 horas, anunció el secretario de Turismo Municipal Enrique Rivera Ruiz. En esta ocasión nos trae un concurso como se realizaba anteriormente en la Plaza Valladolid o en el Jardín Morelos. El gobierno de Cherán elegido por usos y costumbres está legalmente reconocido desde el 5 de abril del 2012. Su Consejo Mayor, integrado por 12 queris, rige la vida del municipio michoacano y brinda seguridad a los habitantes a través de la ronda comunitaria que ha permitido disminuir los índices de inseguridad. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa asistirá un mensaje después de entregar su segundo informe de gobierno al Congreso del Estado el próximo 14 de febrero, dijo el coordinador de la fracción priista del diputado Salvador Galván. Osvaldo Fernández, dirigente estatal del Partido Revolución Institucional, adelantó que el segundo informe del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa no representará ningún gasto adicional, ya que será un evento austero. Con el propósito de ayudar a menores enfermos de cáncer, la Asociación Mexicana de Atención de Niños con Cáncer organiza la cuarta carrera atlética de 5 y 10 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 23 de febrero en el Estadio Venustiano Carranza de Morelia y se entregarán premios por 9 mil pesos. Un grupo de al menos 100 personas vecinos de la comunidad de Agostitlán se manifestaron en la presidencia municipal de Hidalgo en contra de los elementos de seguridad pública, solicitando la destitución de algunos de ellos por los abusos que han cometido en contra de los pobladores. Las noticias en breve.